Selena comparte tierna imagen con su hermana y los fans las llaman el mejor dúo de la historia. Así como lo escuchas, y es que la pequeña Gracie nuevamente hace su aparición en las redes sociales de su hermana mayor Selena Gomez, quien recientemente compartió una muy conmovedora selfie desde el espejo, con la cual no solamente acaparó la atención del público sino además se ha ganado más corazones por parte de sus fans. Como todos sabrán, Selena siente un gran cariño por su hermana menor, Gracie Elliot Tiffy, quien a pesar de ser 21 años más joven, ha tenido una conexión súper especial con su hermana, motivo por el cual los fans las llaman la pareja de hermanas más lindas de la historia. La misma Selena habló de la gran unión que tiene en una entrevista en donde dijo, Gracie es adorable. Estoy obsesionada con ella y me encanta ser su hermana mayor. Sé que siempre he tenido la responsabilidad de ser un ejemplo a seguir para todas las niñas, pero cuando te conviertes en la hermana mayor piensas, esto, esto es verdadero, así que la protejo mucho, quiero decir, creo que es instintivo. Y prueba del gran amor que las une está precisamente la nueva publicación de Selena donde expresó su añoranza por su hermana menor, Gracie, y la vibrante ciudad de Nueva York. Ella subtituló la imagen con la frase extrañando a Nueva York y a mi pequeña hermana. En la imagen en cuestión podemos ver a las chicas bastante felices. En esta se alcanza a ver a Selena utilizando un elegante abrigo color camel combinado con pantalones y botas blancas, complementando el look con una bufanda color crema. En el caso de Gracie, ella está vestida con un suéter multicolor, pantalones azules y una gorra de invierno blanca con un divertido pompón en la parte superior. Las radiantes hermanas posaron para la cámara en una posición bastante divertida. Como era lógico imaginarse, los fans no pudieron evitar emocionarse con la imagen inundando la sección de comentarios con frases como el mejor dúo de la historia. Alguien más dijo, ellas son tan lindas. Mientras que alguien comentó, definitivamente mis dos personas favoritas del mundo. Por último, algunos aprovecharon la oportunidad para comentar lo mucho que ha crecido Gracie durante los últimos meses, mientras que otros tan solo le suplicaban a Selena que comparta más contenido así. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.